Aldana se estaría convirtiendo en este momento, repito, los resultados los dará inicialmente el Consejo Nacional Electoral en el alcalde de la capital de la República. Vamos con su primera reacción en este momento, Arnold Burgos. Hola, ¿qué tal, don Eduardo? Muy buenos días. Efectivamente, me acompaña don Jorge Aldana, quien es candidato a la alcaldía por la Alianza por Honduras. Pues se encuentra contento, segunda ocasión que él estaba disputando la alcaldía del Distrito Central, actualmente regidor y potencialmente el nuevo alcalde de la capital. Don Jorge, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Arnold. Saluda a don Eduardo, a todo el auditorio de Hable como Hable esta mañana. Muy contento y vale la pena felicitar al pueblo hondureño en este momento por la masiva participación que tuvo el día de ayer. Los capitalinos dejaron un mensaje también importante saliendo masivamente a votar. Eran las seis de la mañana, ahí estaban las urnas llenas de votación, todavía cerrados en los preparativos para la apertura y había gente haciendo fila. Desde ahí se nos mandó un mensaje claro de que el pueblo estaba decidido apostándole a una revolución pacífica y democrática que a través de las urnas iba a expresar su esperanza y al mismo tiempo su descontento sobre el manejo de la cosa pública en los últimos años. La ventaja que el CNE acreditó sobre Desomar Castro, sobre su más cercano contendor, ahí cerca de los 20 puntos porcentuales, también calza en la votación del Congreso Nacional, donde Libre estará metiendo 10, 11, hasta 12 diputados en Francisco Morazán y calza también con la votación que hemos recibido en las actas que estamos revisando y hemos revisado toda la madrugada hasta la hora de hoy de los territorios en la capital de la San Francisco, de la San Miguel, de la Torucagua, de la 3 de mayo, el otro era Cañón Azul, ahora Cañón Rojo, Rojo, Rojito, de los Carrizales, de la Kennedy, del Ato, de la Centroamérica, de las aldeas, donde ahí hemos perdido algunas urnas por pocos votos, eso nos marca una tendencia clara que la votación de Xiomara, como dijimos nosotros en la campaña, todo voto por Xiomara, sea un voto por Aldana, calzó en la mente del electorado, sin embargo nosotros no podemos atrevernos a dar insinuaciones, especulaciones o resultados, estamos esperando que el Consejo Electoral dé oficialmente los resultados de la capital. El proceso fue limpio, fue transparente, fue democrático, y hay que respetar a la población capitalina y respetar al Consejo Electoral. A través de las redes sociales están trascendiendo fotografías de las actas, precisamente, en donde usted gana en muchísimas de estas actas que antes se denominaban que eran del Partido Nacional. ¿Usted tiene conocimiento exactamente que también podría ir arriba 20 puntos o menos? Yo creo que la diferencia va a ser menor, pero sí calza la intención de voto de Xiomara con la nuestra aquí en la capital, no creo que la diferencia sea tan grande como 20 puntos, no tenemos totalizado nosotros en lo personal todavía los datos, los números, estamos recogiendo las actas, hoy en una de las mañanas tendremos recogidas el 80% de las actas en la capital, en la tarde tenemos la totalidad para tener un dato preciso como partido. Pero también a nivel del Consejo Electoral estamos esperando que hoy, muy temprano, se pueda dar una información oficial que pueda justamente hacer esto y convertirlo ya en un dato que sea proveniente del organismo electoral que es el encargado de oficializar las candidaturas, como hizo hoy con Xiomara Castro y Zalaya. Y a propósito del Consejo Nacional Electoral, ¿han visto una labor bastante buena en cuanto a la rapidez del conteo de votos? Yo quiero felicitar al organismo electoral por la labor que llevaron a cabo. Ayer me gustó la presencia de los tres consejeros en el anuncio de Xiomara Castro. Esta fue una fiesta cívica, democrática, pacífica y el Consejo Electoral tenía que estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, un ingrediente importante, don Eduardo César, Carolina. Probablemente don Jorge Aldana, de confirmarse ser alcalde, pasaría la alcaldía al centro de la capital de la República como sucedía antes, a la par de la catedral. ¿Es así? ¿Verdad? Bueno, se lo está estudiando. Con imanes de Luis Zalaya, retorno con ustedes a estudio principal. Que tengan muy buenos días. Bueno, Arnold, ese edificio del centro histórico ya no está en condiciones. Habría que restaurarlo totalmente. Muy prudente las palabras de Aldana, esperando los resultados del CNE. Él mismo no se está declarando ganador esta mañana. Dice que va a esperar los resultados del CNE porque son los válidos. Y eso es importante, reconocer los resultados del CNE. Aquí seguiremos, aquí seguiremos transmitiendo las noticias al estilo de HCH. Pero no se mueva, no se mueva.